ok chicos bienvenidos a otro vídeo de bocetos y hoy lo que vamos a estar bocetando es la parte principal de la habitación la pared donde está la cama y que al igual es la misma es la pared principal al entrar a la habitación es lo que primero se ve entonces hoy vamos a ver aunque se nos ocurre para hacer en ella entonces tengo aquí en el cuadernito y ya había empezado mi línea base esto se supone que es mi pared y este es el piso si quieren a veces le doy un poco de perspectiva para hacerlo más real si voy a hacer todos los detalles pero en esta ocasión aparte de que no estamos en el iPad que simplemente lo hace papel pues simplemente quiero ver qué elementos tengo ya cuando tenga todas las ideas de la habitación como tal si voy a subir un voy a hacerles un vídeo especial y va a ser un sketch así súper lo más técnico posible lo más técnico que mi memoria y mi mano puedan recordar de las clases que tomé hace unos 2500 años y pero nada pero por el momento ahora nos vamos a enfocar en algo súper básico para que las ideas fluyan no es la concentración ahora no es en la técnica sino en las ideas de qué queremos tener en la habitación empezamos ok lo primero que voy a hacer es simular la cama y la cama más o menos me queda este espacio de lado y lado ok borré todo y volví a empezar tenemos aquí nuestra línea y voy a empezar con lo que tengo acá aquí hay una mesa una mesita de noche las patas de esta mesa son cuadradas literalmente creo que son de las que venden en Ikea y creo que hice mi línea de horizonte muy alta así que lo voy a bajar un poquito y para los que si tal vez están preguntando qué lápiz estoy utilizando estoy usando un simple 2b esto es un fabric castillo ok tengo ahí mi mesita wanna be y aquí tengo un área especial espacial con cosas que tengo que ver qué hacer con ellas ok la cama es un poquito más alta que la mesa entonces vamos a más o menos dibujarla así o sea el colchón porque no tenemos espalda y vamos a llevarla más o menos hasta acá y la borra que estoy usando es esta no recuerdo bueno si la marca es General es bastante buena bueno lo que hace es si es muchísimo reguelo pero bueno no sé cómo hacer la cama en esta perspectiva honestamente y como no le quiero dar tanta importancia a ello se ve bastante ancho pero esto es más o menos el colchón y las patitas de la cama ahora es un escritorio y bajamos nuestra línea ahí como para no perder el horizonte y supongamos que nuestras patitas son así que no son así pero en fin ok aquí tengo una lámpara de estas que son como que de la forma es una lámpara de escritorio de oficina pero por el momento está en esa mesita porque me gustaron los que tienen ya acercan un poquito a la cama y tengo un veloncito y aquí hay como una tacita con lápices por si cuando ya estoy acostada pues quiero escribir algo o lo que sea voy a bajar esto para esta parte que queda aquí voy a asimilar esto con la altura de la cama para simplemente simular que estas son las almohadas y que no se vea como tan cuadrado mi boceto más o menos ok ahí están mis almohadas no parecen almohadas pero ya después le podemos dar más detalle creo que simplemente lo puedo dejar así vamos a dejar así por el momento como le hice un poquito de perspectiva que no tiene la mesa pero no importa vamos a dejarlo así que las líneas de aquí no tienen que ser porque las almohadas porque las almohadas no tienen una forma no parecen almohadas pero bueno y vamos a hacer como unas curtitas simular la sábana de la cama ok entonces en esta parte lo que hay es un armarito como si fuera un mini archivo tiene unas rueditas tiene tres cajones aquí hay como un cuadrito mi letter board y aquí tengo donde cargar mi reloj y hay otro jarroncito de lápices y hojitas y aquí tengo unos cojines en el suelo realmente esta esquinita la quiero organizar y quiero hacer como una esquinita de lectura para leer o para simplemente cuando quiero dibujar o hacer rayones pero no quiero estar aceptada ni en la cama ni en la silla de la mesa esto es todo lo que está pegado de la pared porque más para acá hay más cosas y bien la idea que tengo para la pared es quiero conseguir un un tronco más o menos con esta o sea obviamente no voy a tener la misma forma pero que tenga un saliente aquí y lo que quiero tener es he buscado muchos pero ninguno de los que he encontrado tiene el tamaño que quiero que no es tan grande no lo quiero tan grande lo quiero como si este es el ancho de la cama que empiece desde aquí entonces vamos a empezarlo desde acá vamos a llevarlo aquí y vamos a poner que tiene un saliente ahí pues como les decía he estado pensando hacerlo yo misma pero todavía no me he decidido los colores como no he encontrado ninguno online que me agrade por completo quiero que tenga como esa forma más o menos así y aquí entonces que vuelva a caer más claro así como una cascada puedo hacerlo como una cascada o que simulen dos montañas como que simula algo así lo puedo hacer que se vea exactamente así de triangular así como las las líneas súper rectas y drásticas o puedo bueno me he quedado como un poquito más para este lado pero imagínense que estoy en el centro voy a volar las líneas pero como quiero que se vean así vamos a dar un poquito más de color para que se note la forma que quiero ok sería más o menos algo así los colores todavía no los tengo completamente definidos pero también aquí termina la pared ya nuestro boceto inicial está igual como quiera dependiendo del color que tenga esto quisiera agregar otra cosa a la pared que todavía no estoy muy segura que pudiera ser ok entonces tenemos esto aquí y voy a dibujar por aquí la plantita que está justo encima de que esta planta eventualmente va a crecer entonces no va a tener como tan pocas hojas sino que tendrá más y llenará un poco más el espacio y entonces estoy pensando poner acá también otras plantitas pero quizás plásticas pero no sé si quizás se cargue mucho quizás una ahí y entonces una de nada y entonces aquí arriba de la mesa quiero tener un estantito porque este archivo que tengo aquí es para los materiales de dibujo pintura y todas las demás cosas que hago entonces necesito un espacio para tener los libros porque aquí no lo quería mezclar con la pintura con tinta para que no se dañaran y entonces aquí vamos a tener este estantito quizás un poquito más arriba para que la vista tenga como más dinamismo no estoy muy segura pero quiero intentar tener este estante que no se dañaran Así más o menos es como va quedando No estoy muy segura de poner esto Creo que no me encanta la idea Quizás lo que pueda poner Son espejos pequeñitos Creo que había mencionado antes que en la habitación casi no hay iluminación natural Solo hay una ventana y está rodeada de plantas en el área exterior Entonces así los pequeñitos rayos de luz tal vez Me ayuden un poco Entonces no voy a poner las plantitas Voy a poner unos circulitos De espejo Quizás ponga uno, dos y tres Usualmente soy una persona obsesionada con la simetría Quizás se puedan haber dado cuenta Pero con el tiempo he ido aprendiendo Creo que la simetría no necesariamente tiene que tener exactamente lo mismo De un lado al otro Porque por ejemplo Anteriormente yo hubiera puesto también un estante aquí Aunque saben qué Hablando de eso Creo que esto sería bueno tenerlo aquí Aunque en el boceto se va a ver apiñado Pero no porque esta pared está Esto está bastante distante Debería poner el El shelf El pequeño tabloncito Para los libros de este lado Porque esta es la esquinita En el piso que quiero crear Como el espacio para leer Para que no se vea tan cargado En el Boceto va a ser un poquito más delgado Y si vaya fue bueno Recordar eso Porque Aquí entonces voy a poner los libros Y aquí una velita Vamos a borrar esto Y esto también Entonces Acá por el momento lo voy a dejar vacío Creo que aquí lo que Pudiera hacer es Poner Dos plantitos Lo que realmente quiero lograr es tener Un ambiente completo que se vea bien Como un todo Pero que también Se vea bien Por área Por ejemplo Si quiero ver esta parte O si quisiera usar este fondo Esta esquinita para videos Que ya tenga Una buena composición Que esté equilibrado Que se vea bien Que no Que no tenga Que no esté pelado Como digo yo Que si quiero usar este centro Que también Este completo Que esté como un todo Y que esté como un todo Entonces Por el momento Creo que dejaré estas plantitas Y arriba de la cama Y arriba de la cama Solo quiero eso No quedo bastante Centrificado Y como les dije Lo bueno es Que puedo borrar Y adaptar Y adaptar Que si quiero esto Que ah no Que tuve una mejor idea Voy a hacer esto Mejor Y nada Me gustan Que los espacios Sean versátiles Que yo pueda mover Las cosas De un lado a otro No tener elementos Por simplemente Tenerlos Sino Que me sean Funcionales De manera estética En múltiples lugares Y de múltiples formas Por ejemplo Si esto lo pongo a la pared Que también Lo pueda poner Arriba de la mesita O arriba de aquí O en el otro lado De la pared Y más o menos Tengo esta idea Así Pero también Me gustaría Tener Quizás Tener Que Formen Una pieza Quizás Esta se vea Mucho más Interesante Entonces Sería Más o menos Así Pudiera Dividirlo Por colores Podemos Justo Ya No me sigo la cámara con todo. Ok, creo que me gusta, formaría como un marco visual para la cama. Es más hermoso, sí, sería más largo. Pudiera hacerle dos capas para que me quede exactamente el efecto que se ve aquí. O sí, se me ocurre que la parte de abajo sea todo del mismo color, pudiera ser como esto, como neutro. Y entonces el layer de arriba que sea de los colores. Ok, hasta el momento los colores... bueno, se los enseñaré en otro video. Ok, chicos, ya terminé mi boceto y me encanta. Creando es como se nos ocurren las ideas. Y se me ocurrió una idea mientras estaba analizando todo esto. Y sí quería hacer algo diferente con esta parte. No me gustaba... No sé cómo tener exactamente lo mismo. Entonces, se me ocurrió hacer esto en vez de esto. Y así le damos como si fuera la ilusión de un marco sobre la cama. Entonces ya no vamos a tener esto, sino este. Como no tengo papel de SD que puedes ver lo que está debajo, creo que es papel de mantequilla. Lo que voy a hacer es que voy a recortar esta parte y la voy a sobreponer en mi boceto original. Ok, y así puedo ver cómo se ve con esto. Si lo quiero así, entonces puedo hacer el mismo concepto con diferentes cosas. Yo creo que se vería bastante bien. No serían tan grandes. Entonces me quedó más grande que la cama. Pero quedaríamos más o menos como dije antes en el centro. Y creo que sí, me encanta. Podemos hacer varios de estos. Lo único que voy a colorear hasta el momento va a ser esto. Por el momento va a ser esto. Vamos a ver qué colores podemos elegir. Y vamos a elegir este que es como el color neutro de las sodas o de la fibra. Se me olvidó el nombre. Y también vamos a usar este verde. Vamos a usar este verde. Que es como un coralito peach Súper lindo A ver qué estamos Pero de la tonalidad que quiero Este es el más claro Ok voy a ver si me deja mezclar Con el Con el El largo video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y déjenme saber en los comentarios cuál les gusta más Si les gustó este O si les gustó este Debería pintarlo para que la competencia Sea justa verdad Denme un segundo Ok ya pinté este Este lo hiciera diferente No le pusiera este color sino que le pusiera Como un degradado Entre verde Y entre verde esmeralda Y verde así como menta Que es mi color favorito Versus mi nuevo color favorito No versus sino Together Combined Creo que sería súper relajante El movimiento El fluido Le diera dinamismo A la habitación Y Pero este creo que Este está más sencillo En cierto punto O sea para mí elaborarlo Este Es más retado Nada déjenme saber Cuál les gusta más Si la versión Original O Si la adaptación Ok gracias chicos Por Ver Este video Hasta el final No olvides suscribirte Si aún no te has suscrito Darle like A este video Si te gustó Y si te gustaría ver Más videos como estos Para que Tengas ideas De cómo decorar En tu casa Y de cómo Planear primero Lo que vas a hacer Así te ahorras Comprar cosas Que realmente Al final No te gustaron tanto Porque cambiaste de idea Y Es bastante satisfactorio Planear algo Y luego Ver Cómo lo vas Materializando Yo pretendo Hacer esto Poco a poco Ir adquiriendo Los elementos Poco a poco Y así Transformar El entorno Así que nada Nos vemos En el próximo video Bye bye